Ambas y compañeros, bienvenidos al mundo mágico de la cultura de Oaxaca. Estamos de fiesta, sí señor. Hoy arrancamos la Feria 2012 en San Marcos, Santiago, Oaxaca. Y estamos ya en el recorrido de la tienda, en Cicatamar, y en el número 3, Banda Pilar de San Miguel Estapa, su número 4, Autoridad Municipal, el número 5, representante de la Santa Región de la Comunidad de Oaxaca, el número 5, los trajes típicos de cada región, los diablos de la providencia, el número 6, el presidente de la Caleta, el número 6, Chinelos de Morelos, y a rebasar esa frontera de nuestros golos morelos. ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. Bueno, de rato regresamos.